Ando borracho Porque yo quiero a esa mujer Pero ay vida mía Si tú ya no me quieres Será un buen dolor Que me podrá causar Con mis amigos Disipo yo mis penas Llamando copas llenas De puro mezcal Música Si por querer pasear a tu barrio Piensas que vengo por otro querer Pero ay vida mía Yo solo he venido Para saber lo que debo de hacer Pero ay vida mía Si tú ya no me quieres Será un buen dolor Que me podrá causar Con mis amigos Disipo yo mis penas Tomando copas llenas De puro mezcal Música 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 Si por querer que vengo borracho Piensas que por eso no te he cumplido Pero vida mía yo solo he venido Para cumplirme lo que te prometí Pero ay vida mía Si tú ya no me quieres Será un buen dolor Que me podrá causar Con mis amigos Disipo yo mis penas Tomando copas llenas De puro mezcal Con el cariño Que yo te tengo Para cumplirme lo que debo de hacer En mi corazón Pero ay vida mía Yo solo he venido Porque yo soy el dueño De tu amor Pero ay vida mía Si tú ya no me quieres Será un buen dolor Que me podrá causar Con mis amigos Disipo yo mis penas Tu mano copas llenas De puro mezcal Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo